Bro, pero ni vele, yo ya le dije, pero pues ya, no hay peor ciego que no quiere ver No claro wey, pero aparte de alguien tan fit, alguien que sabe tanto wey, porque tanta sal y porque tanta azúcar Que onda amigos de youtube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión Rome estaba hablando acerca de Maripilli y de como es que cocina Y como es que come demasiada sal, estaban hablando justamente de las cuestiones fit, de la comida, de la dieta Y por ahí dice Geraldine, a mi me da mucha risa Maripilli porque literal se toma su agua de papaya Pero le pone un sinfín de azúcar ¿De Jamaica? ¿Vas a ver? Sin azúcar, digo no hace cuanto pero no, 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 comí demasiada azúcar Y pues ahí dice Rome que si que le echa un chingo de sal, de azúcar, perdón Comí demasiada azúcar Bro, pero ni vele, yo ya le dije, pero pues ya No hay peor ciego que no quiere ver Y pues ahí dice Rome que él ya le dijo que no coma demasiada azúcar y demasiada sal Pero que literal no hay peor ciego que el que no quiere ver No claro wey, pero aparte de alguien tan fit, alguien que sabe tanto wey, porque tanta sal y porque tanta azúcar Porque ella intenta compensar en su cabeza ya vi Y es que hago 45 minutos, ajá Y es que comenta Rome que ya analizó muy bien a Maripilli Cómo es que realiza su dieta y su ejercicio No le ganas a la cantidad de calorías que le estás metiendo Y me dice es que hago ayuno intermitente, pa Y luego corta los carbohidratos Pero no compensa, eso hace simplemente que el Y bueno comenta ahí este Rome Cuestiones, tecnicismos de dietas, de ejercicio Honestamente yo no entiendo muy bien de eso Pero eso es lo que dijo Rome Cuerpo se desnutra Porque necesita muchos elementos No nada más es quitar las gradas, o sea no nada más quitar las gradas No, 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 no Es más, es lo peor Eso es lo peor Sí, por eso Y pues bueno eso es lo que dice Rome acerca de Maripilli Y que tiene por ahí ese ruidito en su cabeza De que come demasiado azúcar y demasiada sal Y que tal cual ya se lo dijo Que ya tiene que bajarla eso Pero Maripilli no le importa Se desnutra Claro Porque necesita muchos elementos No nada más es quitar las gradas O sea no nada más quitar las gradas No, 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 no Sí, es más, es lo peor Es complementar, ¿no? Eso es lo peor Sí, por eso digo, por ejemplo Y pues ahí donde comentaron sobre Maripilli Pero bueno déjame saber en los comentarios Qué opinas al respecto De estos comentarios de Rome No era tanto con el afán de insultarla Simplemente de hacerle ver que tampoco está bien Que coma demasiado azúcar o demasiada sal Claro, porque necesita muchos elementos No nada más es quitar las gradas O sea no nada más quitar las gradas No, no, no Sí, es más, es lo peor Es complementar, ¿no? Eso es lo peor Sí, por eso digo, por ejemplo, la Keto ¿No? Sí Que es puro Pero bueno déjame saber qué opinas En los comentarios al respecto De todo lo que está pasando aquí En la casa de los famosos ¡Gracias! ¡Gracias!